Muy fácil, pero si yo te acuso te vas 80 años a la cárcel. O por lo menos un buen rato en lo que demuestras que tú eres inocente. Entonces no seas, perdón, pero no seas pendejo y mire lo que dices. Ay, perdón, pero... O sea, perdón, pero que les informen un poquito en lo que se pueden meter por hacerse el hombrecito y perdón, eres un marido. Digo que, digo, desgraciadamente, pues no. Deja de verme así como si me estuvieras retando porque sí me vas a buscar. ¿Sabes qué? Es que no. Yo sí lo quiero presentar. Tiene fotos mías. Te explico yo la presentación. No, no.